Muy buenas, muy buenas tardes, gracias a todos los medios por su paciencia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República ha estado debatiendo uno de los temas más difíciles, más complicados, más indignantes de lo que ha sucedido en los últimos días, pero no solamente de lo que ha sucedido en los últimos días, sino de lo que ha sucedido en los últimos dos años. El caso de Iguala Guerrero, en donde la desaparición de 43 normalistas y el homicidio de otras seis personas el mismo día, nos ha llevado a analizar este tema y hemos logrado, por unanimidad, tomar dos acuerdos. El primer acuerdo es la causa. ¿Qué fue lo que propició que algo que pudo haber sido evitado hace un año no se hiciera? Hubo denuncias, claramente por parte de las dirigencias del PRD, en el que el alcalde de Iguala estaba fuertemente vinculado al narcotráfico y estaba también siendo acusado de haber asesinado a su síndico municipal. Se le notificó al Procurador General de la República y este hizo caso omiso. Dejó de actuar en un tema tan delicado como es la delincuencia organizada, que es un delito del Fuero Federal y el Procurador General de la República debió haber actuado y poder haber evitado una tragedia como la que está sucediendo hoy en Guerrero. El crimen de Guerrero está calificado por la Unión Europea como probables delitos de lesa humanidad. Estamos siendo observados por todo el mundo, incluyendo la ONU, todas las comisiones internacionales de derechos humanos y están señalando a México como un lugar donde no se respetan, donde la vida no vale absolutamente nada. Y por esa razón, el primer acuerdo que tomó el Grupo Parlamentario por unanimidad es solicitarle al Presidente de la República la remoción del licenciado Murillo Karam, del Procurador General de la República. El segundo acuerdo es que las consecuencias de esa omisión llevaron a la desaparición de 43 normalistas y al día de hoy no existe la gobernabilidad en el Estado de Guerrero, por lo tanto, el Grupo Parlamentario del PAN, con las facultades que le otorga la Constitución General de la República, el día de hoy solicitará formalmente la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero. El día de hoy, por la tarde, entregaremos a la Oficialía de Partes la solicitud formal y legal firmada por los 38 senadores del PAN para que desaparezcan los poderes en Guerrero y podamos iniciar una solución a este grave conflicto de inseguridad que se presenta en el Estado de Guerrero, pero también con la primera resolución que pueda iniciar la solución a este grave problema de inseguridad que se está reflejando en todo el país, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Chihuahua, en Michoacán y en Guerrero. Creemos que con esta posición del Grupo Parlamentario estamos buscando la forma, en primer lugar, de solidarizarnos con las víctimas, en segundo lugar, buscar una solución a este tema tan grave de lo que está sucediendo allá en el Estado de Guerrero, y en tercer lugar, dejar firme la visión del Grupo Parlamentario que en el caso de Guerrero hay dos responsables. El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría, por no haber actuado a tiempo, y el Gobierno del Estado, por toda la situación que se presentó y se está presentando en este momento allá en el Estado de Guerrero y sobre todo en el caso de Iguala. Hoy por la tarde ingresaremos ese documento y esperamos que el próximo martes, a más tardar, porque se le da cinco días, lo estemos discutiendo en el Pleno, para que el Senado se pronuncie de manera firme, de manera contundente, por la desaparición de poderes y esperamos que las demás fuerzas políticas, en solidaridad con los ciudadanos de Guerrero, en solidaridad con las víctimas, pasemos más allá del discurso y la lamentación a tomar acciones firmes y nos puedan acompañar en la votación del próximo martes. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. El señor Víctor Mayenne, rumbo de México, le hacen la pregunta. Buenos días, coordinador. Yo quiero preguntarle a usted y al presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Suar, en primera instancia, si creen que va a proceder la remoción del Procurador General de la República, si realmente tienen ustedes pruebas contundentes, indicios contundentes para pedir una remoción así. Y dos, faltando siete meses para el proceso electoral de junio del año próximo, ¿es conveniente pedir la desaparición de poderes en Guerrero? Para pedir la desaparición de poderes de un Estado, los tres deben estar en inacción. No sucede eso con el Congreso local, no sucede eso con el Poder Judicial Estatal. Quizá el Poder Ejecutivo esté en ese estatus de inoperancia y de inacción por todo lo que ha sucedido. ¿Creen que tendrán los votos suficientes en el Pleno para poder solicitar esa desaparición? Primero en comisiones y luego en el Pleno. Voy a, como este debate que hoy y varias preguntas que nos haces, fueron parte de la discusión que tuvimos en el grupo parlamentario, le voy a dar la palabra a dos senadores para que fijen cuál es la posición de estos dos acuerdos respecto y tratando de responder las preguntas que acertadamente nos haces. Para el tema del Procurador le voy a pedir al senador Javier Corral que plantee cuál fue la discusión y por qué si creemos que hay elementos para solicitarle al Presidente de la República, si existe la voluntad de él, que pueda ser removido. Senador Javier Corral. Bueno, como bien lo dijo el senador Preciado, el análisis que se realizó en el grupo parlamentario del PAN tiene que ver con entrar al fondo de los hechos de violencia, de represión, de homicidio y de desaparición que se están desarrollando en distintos estados del país y no sólo en el caso de Guerrero, pero que en el caso de Guerrero tiene su rostro más dramático, por lo que todos nosotros ya sabemos. Los acuerdos del grupo parlamentario van en el sentido de atacar en serio una cultura de impunidad, una tesis de un sistema de tapaderas que por estarse peleando responsabilidades entre niveles de gobierno termina afectando derechos humanos, atropellando a las víctimas y desconociendo una realidad tan dramática como la que hoy vivimos. Después de la masacre de 1968 que marcó al régimen priista en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, no habíamos tenido, desde entonces y hasta la fecha, un hecho tan dramático, diría tan funesto para la vía del país como es la desaparición de 43 normalistas en las condiciones que todos conocemos. Eso es lo que ha hecho que el mundo vuelva su mirada a nuestro país. Eso es lo que hace que una delegación de diplomáticos y parlamentarios europeos alce su voz. El Senado de la República no puede quedar atrás de las expresiones del mundo. Por eso creemos que se han configurado dos hechos jurídicos inevitables para la República. El primero, la remoción del Procurador General de la República por las omisiones evidentes, ostensibles y confesadas por el propio Procurador General. Desde hace más de un año, diversas voces del Estado de Guerrero, incluidos algunos dirigentes del PRD y miembros de su Consejo Nacional, allegaron al Procurador General de la República elementos, nombres y circunstancias que conducían a configurar delitos del Fuero Federal. Esto es, delincuencia organizada. Incluso vincularon el primer homicidio con las influencias nocivas del alcalde José Luis Abarca en el municipio de Iguala. De entonces a la fecha, el Ministerio Público Federal no realizó ni abrió investigación alguna con relación a esas denuncias. Se pudo evitar lo que hoy lamenta el país y el mundo y estuvo en la esfera de competencia del Procurador General de la República. Hace dos años, está acreditado en las actas del Senado, le ofrecimos nuestro voto de confianza al Procurador y en un proceso incluso expedito, fue ratificado en forma unánime el señor licenciado Jesús Murillo Karam, por quien en lo personal sentimos respeto y le tenemos consideración. Pero su actuación como Procurador General de la República deja mucho que desear. No solo es Iguala, son varios alcaldes de distintos estados que han hecho llegar al Procurador información precisa y no actúa. Son varias denuncias que están puestas sobre su mesa y no actúa. El país vive reencendida una ola de violencia que coloca de nueva cuenta la mirada del mundo. Reencendida la violencia en Chihuahua, en Tamaulipas, continua en Michoacán y con este rostro dramático en Guerrero. Llegó el momento de expresar que el Procurador ya no tiene nuestra confianza. Esta mañana se la hemos retirado y el Presidente de la República debe hacer lo mismo y bajo la Constitución removerlo de su cargo para enviar realmente un mensaje de combate a la impunidad por acción o por omisión. Y en el caso del señor licenciado Murillo Karam es el caso de omisión. Ahora la figura de la desaparición de poderes entiendo que el senador Gil la habrá de explicar. Muy buenos días. Como lo ha anticipado el Coordinador Parlamentario la segunda discusión que tuvimos en el Grupo Parlamentario fue sobre la solicitud para proponer la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero. La propia ley a la que vamos a invocar en esa solicitud establece cuál es el procedimiento para hacerlo. En primer lugar la solicitud se puede presentar por cualquier senador o por cualquier diputado. Basta la firma de cualquiera de los aquí presentes para que el proceso inicie de manera formal. Contará nuestra solicitud con la firma de los 38 senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. También la ley establece un plazo fijo para que se resuelva por el Senado de la República. cinco días para que el Senado se pronuncie sobre esa solicitud. En consecuencia dado que será presentada el día de hoy esperamos que la próxima semana el día martes estemos en el Senado en el Pleno del Senado discutiendo esa solicitud. En tercer lugar establece que el quórum de votación es la mayoría simple como se toman las determinaciones de la función legislativa que tiene a cargo el Senado de la República. En cuarto lugar establece con toda claridad que la desaparición de poderes va acompañado del nombramiento de un gobernador provisional que asume las funciones en el Estado que tiene las facultades para designar al Poder Judicial que existen mecanismos para garantizar la continuidad y la regularidad de los expedientes judiciales y también que el mandato que recibe con su nombramiento del Senado de la República puede llevar acompañados directrices de actuación. ¿Qué directrices de actuación? Por ejemplo un plazo fijo para que depure y certifique a las policías un plazo fijo para que establezca un programa integral de atención a las víctimas del caso concreto en Iguala un programa con un plazo fatal para que revise cada uno de los expedientes judiciales en la Procuraduría del Estado para ver si hay algunas otras autoridades políticas involucradas con el crimen organizado entre otras acciones que será el mandato que el Senado de la República le dará a ese gobernador provisional. Y por último también la propia ley establece el supuesto en el cual nos encontramos es decir cuando está cercano un proceso electoral y dice un artículo expreso de la ley reglamentaria que cuando ha iniciado el proceso electoral el gobernador nombrado por el Senado se convierte en gobernador sustituto es decir concluye el periodo para el cual fue electo el cargo sustituido y en consecuencia se desahogan las elecciones en tiempo y forma no hemos cuidado perfectamente el análisis del procedimiento hemos hecho una reflexión acuciosa técnicamente profunda y hemos llegado a la conclusión de que en este caso procede de manera clara y contundente la desaparición de poderes porque uno de los supuestos fundamentales de la desaparición es cuando la autoridad local no puede ejercer las funciones de gobierno por circunstancias hechos o acontecimientos provocados por la propia autoridad local el señor Jaime Contreras del grupo Imagen le hace una pregunta gracias buenos días buenas tardes senadores primero que nada una ejercicio de memoria que a todos nos importa yo recuerdo a Jorge Luis Preciado antes de que fuera coordinador abogando hace año y medio por la desaparición de poderes en Michoacán otras circunstancias otros momentos pero yo nunca vi ningún pronunciamiento de todo el grupo parlamentario sobre el particular y está aquí el senador Cordero para quien nos recuerde si hubo algún pronunciamiento sobre el particular yo no lo recuerdo hasta que grado y con todo respeto pero tengo que preguntárselos hasta que grado estamos hablando de un tema de cierto respetuosamente oportunismo político estamos empezando un año electoral estamos jalando agua en nuestro molino señores este fue un señalamiento del presidente del PAN que tuvo a bien tengo entendido compartir el PAN y la sala hace un ratito con ustedes no vino muchas gracias esa es nota y también me importaría mucho plantear plantear esto en ocasión a otras circunstancias el procurador Murillo Cara metiéndome un poco en las patas de los caballos decía hace poco que Bejarano en forma concreta fue el que le planteó el asunto del asesinato de uno de nuestros compañeros el que estaba haciendo alusión y que era de fuero común que por tal motivo además no se le presentaron más datos y por eso no lo atrajo en su momento entonces esto estamos hablando de una circunstancia de acuerdo con el procurador lo ha dicho varias veces era de fuero común no de fuero federal y por tal motivo solo atrajo ese asunto hasta ahora la semana pasada pero todo el tiempo se esgrimió que era un rollo de fuero común y lo último lo último que más me interesa es se van a encimar las cosas y los calendarios en tiempos del año electoral no es esto tratar de buscar ¿por qué no una suerte de de que el gobierno del presidente Peña Nieto a través de su procurador general de justicia de su abogado del abogado de la nación que se le conoce así al procurador también está fallando en otras entidades es lo que estoy también entendiendo senadores ¿cuál era la pregunta concreta? es que no me pusiste atención porque estabas platicando con mis compañeros con tus compañeros no, me refiero la pregunta la pregunta concreta es no es un asunto no es un asunto oportunista en términos electorales no se está no hubo ningún pronunciamiento con Michoacán porque ahora sí no me escuchaste creo más bien y tercero si esto no va ¿por qué no se extendió hacia otras entidades? te lo comento rápido si me escuchaste el tema de Michoacán es hicimos un posicionamiento nosotros que finalmente llevó al gobierno federal a intervenir no sé si fue la manera más adecuada o no pero tuvo que intervenir y al día de hoy los dos exgobernadores de Michoacán uno está en la cárcel por vínculos con el narcotráfico precisamente Jesús Reina y el otro está ha renunciado porque su hijo mantenía vínculos con la tuta creo que el hecho de que nosotros hace año y medio hayamos puesto el dedo sobre la llaga permitió que el gobernador Fausto Vallejo pudiera ser investigado él y toda su familia y permitió que el gobernador que lo suplía en sus ausencias por enfermedad estuviera ahí en la cárcel creo que Acción Nacional y el grupo parlamentario no se equivocó no se equivocó Luisa María Calderón cuando hizo el señalamiento no se equivocó Salvador Vega no se equivocaron ni un milímetro en señalar lo que estaba pasando en Michoacán y la prueba de ello es que cuando los senadores ponen el dedo sobre la llaga es que uno está en la cárcel y el otro está destituido en segundo lugar en el tema de Guerrero para nosotros no es un tema electoral y déjenme decirle por qué el pan en Guerrero no llega al 10% de intención de voto no es un tema que nosotros nos vaya a posicionar para la gobernatura o para cualquier cargo el problema en Guerrero es un problema de violación de derechos humanos es un problema de 43 jóvenes desaparecidos cuyo único delito era protestar para pedir mejores condiciones educativas el problema en Guerrero es un alcalde vinculado al narcotráfico y un gobierno no ausente un gobierno desorganizado frente a la delincuencia organizada creo que es un tema que podemos resolver los senadores de la república y este tema de la desaparición de poderes lo vamos a plantear de manera legal de manera formal los 38 senadores y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias y ahí si queremos ver a los demás legisladores porque todos los grupos parlamentarios y todos los legisladores se están lamentando el caso de Guerrero pero queremos que esa indignación esa frustración la reflejen con su voto en el pleno para tomar una decisión firme por parte del senado de la república en el caso del procurador en virtud de que fue el senador Corral quien hizo la exposición le voy a pedir que intervenga una vez más para que haga las precisiones adecuadas a las preguntas acertadas que nos hace bueno mire Jaime yo quisiera decir que México es un país que está permanentemente en elecciones cada año en alguna parte del territorio nacional el país entra en competencia electoral y todo se puede ver según la circunstancia en ese marco pero no hemos sido nosotros ni la bancada del pan los responsables de omisiones con relación al caso de Iguala ni de Guerrero ojalá que todos no solamente los senadores y los partidos ojalá que todos incluidos los comunicadores nos pudiéramos sobreponer a enfoques de carácter ideológico partidista estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos de 6 homicidios que se verificaron el mismo día pero si usted revisa antecedentes anteriores de la actuación del Ministerio Público Federal pues usted tiene que sumar el caso de Tlatlaya en donde la primera actuación del Ministerio Público Federal pues fue prácticamente dictaminar la inexistencia de un delito de su competencia tuvo que venir un informe de un medio de comunicación de carácter internacional que luego retomó un medio nacional para reabrir lo que constituye una de las ejecuciones extrajudiciales también más dramáticas de los últimos tiempos en México un fusilamiento por las características en las que se dio por la distancia como se disparó por el orificio de las balas que se provocó en los cuerpos la altura que se provocó en los cuerpos y de eso la entrada primera del Ministerio Público Federal fue dictaminar en contra pero si usted se va antes de la Tlatlaya usted ve los brotes de violencia que hasta ya el secretario Videgaray reconoce en el país ahí está Tamaulipas como un caso de 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 posesión absoluta del crimen organizado entonces hay un conjunto de omisiones que por supuesto nos hacen plantear formalmente lo haremos digo hemos anunciado pero al presidente de la República le llegará una solicitud formal del grupo parlamentario que también estamos dispuestos a debatir con nuestros compañeros en el Senado de la República de por qué creemos en las causas de la remoción del Procurador General de la República así que yo sí quisiera decirle nuestro propósito es un propósito de justicia pero también de lo que está en el fondo del problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México el gran problema de la corrupción política que 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 prohija la impunidad ese es el tema de fondo y no podemos inmediatamente en cuanto vemos la responsabilidad federal cambiar el enfoque de las cosas mientras sólo se mantiene la atención en el gobierno del estado de Guerrero mientras sólo se mantiene en el ámbito de la responsabilidad local ahí no hay ningún enfoque electoral ah pero se introduce la figura del Procurador General de la República y entonces tiene tintes electorales yo creo que estamos obligados todos a alzar la mira en este momento tan triste tan dramático para la vida del país no es cualquier hecho 1968 marcó al país en más de un sentido cuando se atentó contra los estudiantes mi estimado Jaime tres semanas pasaron porque nosotros tenemos que allegarnos de todos los elementos mire hoy hemos tenido una discusión de más de tres horas en donde incluso cuestionamientos como el suyo se plantearon sobre la mesa no hemos tomado una decisión sobre las rodillas hemos analizado los distintos elementos y las salidas que tenemos para enviar un mensaje real a la nación el senado no puede salir con exhortos el senado tiene que salir en este momento de cara a la nación a pedir la remoción del Procurador y a iniciar la desaparición de poderes basta de exhortos el país quiere ver cosas en serio de sus senadores y nosotros nos hemos propuesto hacer cabeza de esas causas muchas gracias Jaime por su comprensión les pregunta Leticia Robles de Excelsior buenos días senadores observo que hay una óptica tanto de criticar lo que ha hecho el gobierno de Guerrero y por eso van apuestan por la desaparición de poderes en el estado como lo que ha hecho la federación por eso van por la destitución del procurador pero también hay un aspecto que ha sido evidenciado por las víctimas que es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al grado de que las víctimas en Guerrero lo primero que hicieron fue pedir el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no de la CNDH sino ir a instancias internacionales la pregunta concreta es si el grupo parlamentario del PAN también considera que es importante para la nación hacer un exhorto al ombudsman actual para que ya no sea uno de los más desaparecidos de Ayotzinapa como le llaman porque hasta el día de hoy no hemos visto ni un solo pronunciamiento del ombudsman nacional respecto al tema de manera contundente dos en el tema concreto del proceso de desaparición de poderes en Guerrero en 2006 ya el Senado valoró algo en el caso de Oaxaca el procedimiento bueno utilizado en aquel tiempo fue comisión de gobernación y después pleno ustedes tienen previsto que el pleno lo vea el martes mi pregunta es si en la comisión de gobernación ustedes no tienen la mayoría la tiene el PAN digo la tiene el PRI y la tiene el PRD quizás esta intención de solicitarlo sea más bien para exhibir que es el PRI y el PRD los que no quieren la desaparición de poderes porque es evidente que ustedes no tienen la mayoría ni en las comisiones en el caso de la comisión de gobernación ni en el pleno muchas gracias mira efectivamente no tenemos la mayoría de los votos pero tenemos la razón y tenemos la ley y yo creo que si esto que vamos a plantear sobre desaparición de poderes va a reflejar en cada legislador lo que ha dicho públicamente lo que han sostenido en cada entrevista cuando se les pregunta sobre el caso de Iguala en el que lo primero que reflejan es indignación dolor tristeza y coraje e impotencia y lo reflejan en su voto no le quede ninguna duda que vamos a tener la mayoría en las comisiones y la mayoría en el pleno en segundo lugar en el tema de derechos humanos no es un tema fácil déjeme decirle el grupo parlamentario está citado mañana a las 9 de la mañana donde vamos a debatir el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solamente el nombramiento sino inclusive facultades de las mismas y obviamente el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a ser parte del análisis y del debate que vamos a sostener cada uno de los senadores del PAN vamos a tomar una decisión con responsabilidad y ese es un tema que no va a escapar ya no vamos a ser exhortos absolutamente a nadie o se le reelige o se le retira y se va por un nuevo nombramiento ese es parte del debate que vamos a tener el día de mañana a las 9 de la mañana respecto al procedimiento en comisiones le voy a pedir al senador Roberto Gil que abunde un poco para dar más claridad cuál es la ruta que debe seguir esta solicitud que hará el grupo parlamentario antes de que le dé la palabra al senador Gil me queda claro que una cosa es la sucesión en la CNDH una cosa es eso pero yo quiero saber la posición del PAN frente a la CNDH en el tema concreto de Ayotzinapa o sea si dentro de esta decisión de hacer un llamado al poder de hacer un llamado a la atención a Guerrero y otra a la federación van a incluir a la CNDH actual independientemente del proceso de sucesión senador perdón pero ya no estamos haciendo llamados a nadie no vamos a hacer llamados ya estamos ahora en la acción concreta si creemos que no que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido contundente en representar los intereses y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos pues simple y sencillamente no se le va a elegir si el análisis se desprende lo contrario obviamente llegaremos a una conclusión distinta pero debe ser un análisis de todo el grupo parlamentario y no me atrevería yo en este momento a asumir una posición ni siquiera personal porque represento a 38 senadores en el caso del procedimiento de desaparición de poderes le pediría al senador Roberto Gil que abunde un poco porque obviamente van a surgir muchas inquietudes respecto a un procedimiento que no es muy común en el Senado de la República la ley no hace obligatorio el turno a la comisión dice que en su caso sobre todo porque la ley está motivada por situaciones de emergencia parecería contradictorio con la propia finalidad y espíritu de la ley que una solicitud en un caso de emergencia una situación tan apremiante como la de Guerrero durmiera el sueño de los justos en alguna comisión a la cual le fuese turnada la solicitud no parece pues que sea el espíritu ni la letra de la ley en consecuencia estamos convencidos de que la solicitud puede incluso turnarse de manera directa al pleno dentro de los cinco días siguientes a partir de su entrada a la oficialía de partes es decir que estamos en condiciones de presentar y discutir en el pleno el próximo martes la solicitud de desaparición de poderes lo que nosotros esperamos es que a nadie nadie tenga la insensibilidad y la irresponsabilidad de tratar de convertir a una comisión en una caja de enfriamiento de un asunto tan delicado como el de Guerrero esperamos y contamos con la voluntad política el compromiso ético de todos los partidos aquí representados para que tengamos no solamente una discusión sobre lo que aconteció en Guerrero sino también los antídotos que nos da la propia constitución para una intervención federal inmediata que resuelva el estado de cosas en una entidad federativa nosotros no vamos a permitir y lo hemos discutido ampliamente en el grupo parlamentario no vamos a permitir que una comisión se convierta en un pretexto para no dictaminar esta solicitud hemos acordado que si el próximo martes por alguna razón no está presente en el orden del día la solicitud de desaparición de poderes nosotros lo plantaremos al inicio de la sesión esperamos y confiamos en que los grupos parlamentarios serán sensibles no con la petición del grupo parlamentario del pan sino como nos dijo el coordinador parlamentario como lo dijo el coordinador parlamentario con los ciudadanos de guerrero pero confían entonces que la mesa directiva porque es facultar en la mesa directiva eso sí hacer el turno al pleno de este tema confían que la mesa directiva presidida por un perredista Luis Miguel Barbosa sea sensible y pase el tema de manera inmediata al martes al pleno nosotros vamos a plantear en nuestra solicitud que la solicitud pase directamente al pleno y evidentemente nuestros compañeros que nos representan en la mesa directiva harán la argumentación correspondiente para justificar por qué podemos discutirlo de manera directa ahora si media un compromiso de que unas comisiones se van a reunir de inmediato como la situación de emergencia lo exige en consecuencia nosotros no tendremos ningún problema la ley es muy clara cinco días después de haberse presentado la solicitud el pleno del senado se tiene que pronunciar sobre la desaparición de poderes y el nombramiento de un gobernador provisional no hay ninguna salida a ese mandato de ley cinco días para resolver desde el senado de la república la desaparición de poderes rápidamente el tema del ombudsman tomando en cuenta los últimos hechos los más recientes Puebla Tlatlaya e Iguala ¿hay méritos de la ruta esencia para que busque la reelección al cargo o la ratificación porque ese es el dilema que tienen la constitución dice reelección la ley ratificación y dos tomando en cuenta retomando la pregunta del compañero Jaime Contreras del tema electoral se la voy a frasear de otra forma no llega tarde el deslinde de acción nacional sobre el caso Iguala tomando en cuenta que en alianza su partido con el PRD llevaron a Ángel Eladio Aguirre Rivero a la gubernatura no llega tarde ese deslinde no quieren verse valga la expresión salpicados de lo que destape la cloaca a siete meses del proceso electoral de junio de 2015 dos lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo mencioné lo vamos a analizar el día de mañana a las nueve de la mañana y les informaremos puntualmente la conclusión a la que llega el grupo parlamentario en segundo lugar el Partido de Acción Nacional en Guerrero no fue en alianza a la elección nuestro candidato se llamó Marcos Parra y compitió por la gubernatura entonces no hicimos alianza con ningún otro partido y en tercer lugar nosotros hemos analizado detenidamente el caso de Guerrero hemos esperado respuestas del gobierno federal y del gobierno estatal y ante la ausencia de los dos es por ello que hemos tomado esta determinación como grupo parlamentario entonces en ese sentido el día de hoy se ingresará formalmente la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero y se solicitará formalmente la remoción al Ejecutivo Federal del Procurador General de la República muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 gracias